En marzo de este año fui a hacer charlas a Tucumán, Argentina, a la hermosa comunidad sefaradit que tienen. Mientras estaba allá, tuve la oportunidad de conversar mucho con las mujeres de la comunidad. Y Tania, que fue la mujer que me contactó, me contó una impactante historia que le ocurrió. En el año 2016, Tania y su marido Isaac estaban cada vez más cumpliendo mitzvot. Pero había algo que a su marido Isaac le costaba mucho, que era cumplir las festividades. Justo ese año, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot habían caído días de semana. Por lo tanto, no podían ir a trabajar esos días. Esto era muy complicado para ellos, especialmente para Isaac, que es el gerente general de una gran empresa y tiene 220 empleados a cargo. Aún así, decidió cumplir con Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Pero ya iba a ser demasiado cumplir también con las festividades de Sheminiyat Zeret y Simchat Torah, que caían lunes y martes. El viernes, antes de que empiece el Shabbat, Isaac le dijo a Tania, Mira, voy a tener que ir a trabajar el próximo lunes y martes. No puedo dejar sola a toda la gente. Tania le dijo que estaba bien. Era su decisión. Lleva a empezar Shabbat, así que los dos apagaron sus celulares y los dejaron en la cocina, arriba del microondas. Ella prendió las velas y se fueron a la sinagoga. Luego volvieron, cenaron con sus invitados y más tarde se fueron a dormir. De repente, Tania escuchó una voz que venía de la cocina. Isaac dijo, hay alguien hablando en la cocina, por favor anda a ver. Su esposo, asustado, fue a ver qué pasaba. Cuando llegó, vio que de su celular salía la voz de su jefe, que le decía, Isaacito, quiero que estés bien. Eso es lo más importante, que estés con tu familia. A mí no me sirve que estés mal. Tienes que estar fuerte. Tienes que hacer lo que te corresponde. Isaac no podía creer lo que estaba pasando. Ese audio se lo había mandado su jefe antes de que parta Shabbat. Isaac había estado nervioso por otros temas de la empresa. Y su jefe le mandó ese audio para tranquilizarlo. Lo extraño fue que ese audio no fue el último que le llegó antes de Shabbat. Y además, Isaac estaba seguro que había apagado el celular. Más encima, estaba con 5% de batería. Cuando volvió a la habitación, le contó a Tania lo que había pasado. Le dijo, Dios me mandó un mensaje muy claro. No sé cómo pudo haber ocurrido esto. Los dos estaban muy ansiosos por ver si el celular realmente estaba apagado. Pero como era Shabbat, no podían prenderlo para ver. Después de que terminó Shabbat, Tania y Isaac volvieron a su departamento. Fueron a ver el celular. Y efectivamente, estaba apagado. Apagado. No solo eso, sino que cuando lo prendió, vio que estaba con un 95% de batería. Nunca supieron cómo pudo haber ocurrido eso. Pero lo que sí sabían es que Dios les había mandado un mensaje muy claro. Y desde ese momento, decidió cumplir con las festividades. Todos recibimos mensajes en la vida. Algunos son más claros que otros. Son pocas personas las que escuchan una voz del celular. Pero todos escuchamos otro tipo de voz. Una voz interna que nos dice que hagamos lo correcto. Y aunque nos cueste, en el fondo sabemos qué es lo que debemos hacer. Seamos fuertes y sigamos esa voz.